Echecopar Vos dijiste bien Gracias, muchas gracias Arroz, mirá, cae el arroz Dijo Johnny algo muy bien Vamos a enseguida Echecopar que se casó Pero antes el ganador Es verdad, antes era ganador Pero bueno ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Está contento, va bien? Sí No, no, no No, es que la gente ¿Cómo estás? ¿Estás contento, Bavi? Sí, sí, sí Sí No, pero no fue el casamiento No, no Porque Siguen Siguen todos O sea, hoy Nos encontramos con una realidad Y este Pero es un trámite Que después de siete años De convivencia Igual, en sábado Vas a estar entre unos Acontecimientos más lindos Porque más allá de que te casás Están los amigos Es casarte sin nosotros La mayor parte de la gente Que querés en un solo lugar Salvo nosotros Salvo nosotros Es el núcleo de los amigos De nosotros Creo que eso no lo habíamos dicho Que no nos invitaste Pero no, no, no Seguimos ante un caso extraño, Bavi Que son invitaciones Para un casamiento Que a tres días no llegan Es que no llegaron los regalos Escucha Para, para, placer, va No ¿Pagano? Sí, sí ¿Porque ya no se vio? No, no ¿Eh? O mejor fuera Te voy a contar algo Pero Débora, va Parte de nuestro equipo Sí, o sea La cantidad de gente La cantidad de gente Que se ha bajado Para no encontrarse con otra gente Qué feo No, no es el caso Plágenes Pero otra gente Que ayer me llamó Y me dijo Bavi, mirá Yo No te enojes No me quiero cruzar con tal Pero no quiero cruzarme con tal O sea, se abrieron cubiertos Digamos ¿Eh? Se abrieron cubiertos De eso quería hablar No quieren medir Eso habilita por descarte Yo no tengo problema con nadie Y yo no tengo ningún problema De ser invitado por descarte No, no, no No, no La verdad que en un momento Tuve que parar Porque llamaba gente Gente, gente Claro Y digo, pero Y se lo merecen ustedes Pero también Pero no Pero no los quiero No, boludo, no Pasa que Tengo un quilombo Mi mujer me dijo Me gusta la cosa íntima La gente de toda la vida Claro, claro Porque después Si van famosos No relajás Claro Nosotros no somos famosos Nosotros no somos No somos famosos Ni de toda la vida Queremos ir a morfar gratis Bavi, bailar Es un tema gastronómico Igual El paliar del lomo Si ustedes se quedan en la esquina ¿Qué hay que comer? Yo les voy a alcanzar un tablo ¿Qué hay para comer? No, la verdad te juro Ah, no seas boludo No, no, te juro No sabés qué hay para comer En tu casamento No, se cargó mi mujer De hacer todo Yo no Hablaste con el mago black Sí, va a ir Ah, porque si no Yo conocía unos trucos Si no yo te hacía unos trucos Yo era mago cuando era chico Escúchame Si el mago black No la vi Yo era mago El más gordito Ya no me se luchaba Él era el más gordito Qué boludo Bueno, pero No, no Bueno, pero ¿Cómo estuvo el civil? ¿Quién te casó? También Una jueza Una jueza El saniciero Que le agradezco Es verdad que vos la querías recusar a la jueza Los dos novios Y un testigo de Cala Ah, pero Mara mía Te arrepentiste Y querías recusar a la jueza ¿Verdad? Sí Pedí la nulidad Pedí la nulidad de la causa Y la elevaron ahora a la Corte Suprema Pero no, no Todo tranquilo, chicos Ya Estás contento, digamos Sí Estoy relajado Estoy No, no No me gusta Vos sabés que no conozco yo la palabra mucho Contento Claro Soy demasiado analítico Entonces me dicen Navidad ¿Estás contento? Y no Estoy bien Viste la rafatu del casamiento Decís la gana Además Claro Además Lucas, no todo es plátano No, solo un 90% Pero no Pero después Dicen cumpleaños ¿Estás contento? La verdad que no me gustaron Claro Y te vas de vacaciones ¿Estás contento? No Es el gran problema Cada vez que me voy de vacaciones Me dicen ¿Y lo que más te pone feliz en la vida? ¿Qué te pone? Laburar Aunque parezca una estupidez No, no Me parece una estupidez Mucha gente lee La radio Y la tele O la radio Y por fuera del laburo Ir a pescar con amigos Y por fuera del laburo Pescar con amigos Pescar Pescar me pone muy feliz O reunión de amigos Que te cagás de risa Has vivido Que ¿Me vas a acordar Una vez mi viejo me dijo Recién empezaban las vacaciones Yo me había alquilado una casa en Pilar Porque estaba embarazada mi mujer Y Lo llamo ¿Viste? Por teléfono Y me dice Tranquilo papito Son solo tres semanas Ya termina Y ya arrancás de vuelta a trabajar Es verdad Le digo ¿Pero qué me estás diciendo? Vos te lo viste loco Es igual que vos Bueno Marco Tranquilo Pasa rápido Pasa rápido Marco Gastaldi Un día me dijo Que hablaba con mi Jäger Y le dijo Con la guita que ustedes tienen Siguen de gira Que no queremos estar en casa Claro No obvio Son los rolling Pero tampoco Amantes de labura La rutina La felicidad más grande de mi vida Es el laburo Yo llego acá Y para mí mi vida Es el micrófono Es el lugar donde me siento cómodo Donde soy yo Después afuera Salí Aparte acá te dejan hablar En tu casa Claro Y hablás y te escuchás Pero Me pasó toda la vida eso Por eso cuando me decían Daniel Adán me decía ¿Hacés cuatro horas a dos? Sí Claro Y dame seis Que las 20 las hago No me pesa Claro Me encanta hacer radio Y ojo Estoy de vacaciones Y me agarra pánico Pero esperá Vos sabés que la verdad De la vida es lo que pasa Mientras no estás al aire Digamos Sí No Para él la vida Es lo que pasa al aire Al aire No, no No, no Es que Para mí Es como un papel Por escribano Y un papel sin escribano La radio es un escribano Pero pará Garantiza tu existir Te divierte mucho más La radio Que la vida misma ¿O no? Pero toda la vida Además que garantiza Tu existir La radio Vos estás existiendo Cuando estás en la calle Estás existiendo Para el otro Estoy notando un poco De workaholismo En tu vida Puede ser Un poco de vida Tu workaholismo Y eso que estás haciendo Programas que no son Los que elegirías Y no son los que me gustaría hacer Pero igualmente ¿Cómo no son los que te gustaría hacer? No El otro día pensaba Cómo perdí el humor En la radio Yo Mi mujer se acordaba Cuando yo en Radio 10 La depilaba Belén Hablando de Radio 10 Le mando un beso Al Gato Silvestre Que me llamó Para saludarme Un beso grande Somos amigos Con el Gato Ultipazo Este Pero Pero Porque Pero bueno Eso es Parte de la vida Los amigos De la radio Los oyentes El amor de la gente Pero noté que perdí el humor Porque yo antes hacía A mí ¿Sabés qué me hizo perder el humor? El kinerismo El kinerismo Obvio Porque si yo hubiera hecho un chiste Con Belén O con ella Teníamos a Isi de auspiciante Tenía bordeadora Y decía Te voy a depilar Y ponían el ruido De la bordeadora Bueno pero ahora Lo vas a poder hacer Ya está Se terminó Ya está Se terminó Pero volver O eran cosas terribles Terribles Que se Jodas Chiste El castigo de lo políticamente correcto Que un bole Y la gente llamaba riendo Llorando de la risa Y todavía ¿Sabés? Ayer me decía mi mujer Yo me enamoré de vos Escuchándote en la radio Con mi viejo Que me hacía reír Y mi mamá me decía Hay que reír Este tipo es lo que me hace Claro Bueno Hay que volver Se puede volver O sea la radio te regaló Tu matrimonio Pero si No Tenemos que volver al humor Porque ¿Sabés qué sucede? ¿Qué pasó con Millet? ¿Qué pasó con Maza? ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó con él? Hay una denuncia más de Cristina Hay una piquita Y te quitan la impronta del humor Que es lo más sagrado que tenemos Totalmente Hay que volver a reírse Yo ayer lo escuchaba Tarico con Nelson Y aquí son los que se están riendo Pero claro Hay que reírse Tarico es sagrado en estos momentos Es nuestro oasis Además yo creo que el año que viene Va a ser un año de humor también Porque va a haber que ayudar a la gente A pasar el mal trago En un momento Es un gran momento para que haga su humor Uno de los grandes humoristas Tarico es hijo de él Fue Rolo Villar Sí, claro Y Rolo Empezó a hablar de política Porque te lleva el chiste A tener que opinar Al final que hay mucha gente Que pasa hambre Claro Y entonces yo creo que hay que volver urgente Al humor Porque la radio es humor La radio es acompañamiento de humor Al mecánico Al taxista Todo el tiempo Están pidiendo disculpas Si vos no tenés mala intención No tenés mala fe Y nos reímos todos Y un día te reís de esto Y un día te reís del otro El tema es cuando vos tenés mala leche Ahí tenés que... Pero obvio Y mala leche ¿Sabés quién tiene? El que te miente Y te dice que la economía está bien Claro Que Cristina es buena Que no es trucha Ese tiene mala leche El que humorista No tiene mala leche Y la verdad es que yo no soy periodista Como vos Como vos Yo soy periodista Soy animador ¿Por qué no lo señalaste a nosotros dos? No Porque vos sos de espectáculo Somos de menos monta Y vos sos de economía Sí, economista No es sentido Pero está bien que habla de economía Habla de espectáculo Habla de política Claro Es la primera vez que la veo a Larita cansada ¿Eh? Mirá ¿Estás cansada? ¿Te casaste? ¿Estás cansada? No, no Casi meto un bostezo Tuve una noche larga, Cari No, no ¿Lloraste mucho porque me casé? Te perdió No, lloré porque no nos invitó Claro Ah, te quedaste mal con eso Lo que hacen por un churrasco Ahí me escribe Lacha Que lo queremos mucho Sí, yo la envío Decíle a Babi que a las dos de la mañana retire los vinos Porque a las cuatro te abren veinte botellas Y como no se las toman se las llevan los mozos Ah, muy bien Qué buen dato Qué buen dato Qué buen dato Gracias Lacha Bueno, yo fui hace dos semanas a un casamiento donde sobró Y no quedó nada en la mesa Si nos invitas a Wallman y a mí no va a quedar nada No, va a haber mucho Bueno, se van Me tengo que ir a una Sí, está bien A una fiesta A una fiesta Sí, siempre vamos a abrir Felicidades Muchas gracias ¿En qué se parece? ¿En qué se parece?